La teza, se ha muerto un de sol, ahora te da arba, bella, disa, flos, como contrimuestra de todo zon mi amor. Pero de flos no tengo, en veras que no, se han sucido todas, no queda que olor. Mira, teta de fuera, ocha, ninja y su todo, los diapos de flos, ta fe, sisquión, marullón. No llenes sin cusa, ni mancada y mor, no te enfaigas, pero ramo, faiamos pa' chato y yo. Aunque de flos no tengo, en veras que no, se han sucido todas, no queda que olor. Mucho bien, eh. Lleva.